Con cuenta que ahora, por ejemplo, los que alquilan van a poder renovarlo cada cuatro meses y cada cuatro meses también se va a poder reajustar los precios. ¿Qué va a pasar? Exactamente, la gran expectativa porque, como sabemos, hay dos cámaras, ya Diputados lo aprobó después de lo que fue el debate en esta semana, un triunfo de la oposición, y ahora la pelota la tiene el Senado, ¿no? Que tiene una composición distinta, donde hay una mayor preponderancia del peronismo, pero como está el escenario empatado, ninguno tiene la mayoría, van a ser los bloques chiquitos que responden a las provincias los que terminen dirimiendo con uno o dos votos por un lado o por el otro. Obviamente que como la ley está vigente, el tiempo que pase sin llegar a ese acuerdo le va a favorecer, digamos, a la permanencia de la ley. La oposición puja para que lo más rápido posible pueda convencer estos dos votos. Mateo, a ver, contanos, o sea, ¿cuál es la estrategia de cara a los trabajos? No, a los trabajos no, a la rosca, como se dice, que va a haber en el Senado en relación a si se va a aprobar estas modificaciones o no. Porque hay mucho trasfondo en eso. A ver, ¿qué va a hacer la oposición y qué va a hacer el oficialismo de cara a justamente lo que puede pasar? Bueno, por lo pronto la estrategia de la oposición es apurar el trámite aprovechando el golpe de efecto de esta semana, aprovechando que hay mucha gente que cada mes se topa con la dificultad de tener que renovar o no su contrato, o está ante la duda de alquilar de cero y no, y le bajan el precio. Entonces, con ese clima aprovecha la oposición y le mandó una carta ayer a Cristina Kirchner en su carácter de titular del Senado para que esta semana, la semana que empieza ahora el lunes, convoque a las comisiones. Normalmente eso tarda un poquito más. Pensemos que el miércoles se votó la ley en diputados, pero le mandaron una carta como por andola. Obviamente la decisión la tiene ella como presidenta. Perdón, perdón. ¿Hubo representantes de los inquilinos? Digo, yo estoy segura que si me pongo a hablar con muchos de ustedes, hay muchas personas que están alquilando. Sí, yo. Entonces, ¿vos alquilás? También. Ustedes dos alquilan. Más del 50% del grupo. Bueno, entonces, yo lo que me pregunto es lo siguiente. ¿Se tiene en cuenta cuánto puede llegar a afectar al inquilino? ¿Cuánto puede llegar a perjudicar al inquilino? ¿A cuántas personas le aumentan el sueldo cada cuatro meses? Esto va a ser de alguna manera paralelo y acompañando lo que puede llegar a ser la actualización de los precios, que ya quedamos muy abajo, ¿no? Ya quedamos muy abajo. Y también me pregunto, en esta actualización, digamos, yo he alquilado mucho tiempo, muchísimo tiempo he alquilado. Entonces, vos decís, voy a renovar. Cuatro meses pasaron. Hiciste mudanza, gastaste, no sé, 100 mil pesos en terminar mudando toda tu casa. Llegaste hasta el departamento, te quedaste cuatro meses, a los cuatro meses te dicen, te aumento el 70% del alquiler. Y vos decís, no puedo pagártelo. Bueno, andate. ¿Qué hago? Agarro todas mis cosas y me voy nuevamente. ¿Cuál sería la cláusula para poder llevar adelante? Una renovación en igualdad de condiciones. Te digo, para mí, los tres años nos dio tranquilidad muchos, porque tres años era un buen periodo para no salir corriendo a buscar otra cosa. Los aumentos cada cuatro meses, es un desastre. Por lo menos los seis meses estaba bien. Pero cuatro te rompe el año y nunca va a pasar que vos lo charlás con el propietario. El propietario te dice, es esto. Y si no es esto, hay otro departamento. Richard. Mirá, la oferta, ustedes saben, es muy poca acá en Capital. Tengo un amigo que vive en el edificio. Tiene que renovar y le piden por un departamento de tres ambientes en barracas, 260 mil pesos. ¿Tres ambientes en barracas? Tres ambientes en barracas, 260 lucas. Una zona que no es, digamos, de las más costosas, ¿no? Claro, no es recoleta. No, no, no es recoleta. No es palermo. Barracas me encanta, con todo respeto. No, divino el barrio. Yo vivo ahí, pero no es Belgrano. Claro. Y tiene suerte que le piden en pesos, porque la mayoría de los actores se empiezan a ver en dólares, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Bueno, me parece que hay muchos puntos que están dejando, para mí, es mi interpretación, que están dejando completamente expuestos a los inquilinos. Ni hablar, ni hablar de las personas más necesitadas, que terminan pagando por una habitación con un baño compartido, 80 mil pesos, ni hablar de cuestiones como estas, que son realmente incoherentes. Y personas que en realidad no tienen ni acceso, quizás, a un recibo de sueldo, porque trabajan en negro, porque trabajan de manera informal. Hay muchas cuestiones que me parece que no se han terminado discutiendo. Yo lo que creo, y acá vamos a entrar en una discusión, porque de hecho, fuera de cámara, estuvimos charlando mucho sobre distintas cuestiones. Yo lo que creo es que acá, en la Argentina en particular, muchas veces las cosas no funcionan. Y Hernán, decime si tenemos que cerrar el tema, por supuesto, lo cerramos. Yo no escuché bien. Muchas veces las cosas no funcionan, y cuando no funcionan, implosionamos todo. Listo. No funciona a otra cosa. Damos vuelta a página y deja de ser como lo conocíamos hasta este momento. Me parece que, a veces, no es que las cosas no funcionan, sino que no se controlan como deberían controlarse. Bueno, pero si vos te basás en el candidato que ha ganado las PASO como referencia política, porque es un número, estadística pura, quién ganó, quién se llevó más votos, lo que propone es que esta regulación haga un paso para atrás y entre partes acuerden lo mejor. La libre negociación. Votó por la derogación, votó por la derogación de la ley. Vos decís que si un mercado... Yendo al ejemplo que estamos hablando de los inquilinos. No, pero está bien, vos decís que si un mercado lo que hace es, teniendo en cuenta que tenemos un dólar tan desigual para quienes vivimos en Argentina y tenemos un país en algunas cuestiones dolarizados, no en todas, en algunas cuestiones dolarizados, y terminan llevando adelante lo que es el alquiler transitorio para todo lo que es el turismo, y en dólares, si un departamento se termina cobrando 500.000 pesos, y el mercado es eso, porque la verdad es que hay una gran cantidad de ofertas, no hay demanda, terminan viviendo las personas que en la calle. Ahí es debatible. No, tiene que haber una intervención para que los derechos lleguen a quienes tienen que llegar. Si no estamos en una igualdad de condiciones. Yo te entiendo, no estaba diciendo que es lo que a mí me gusta. No, pero en este sentido yo lo que digo es que puede haber... Ana, también hay que decir algo, mira, en las principales ciudades del mundo, alquilar es muy caro. Mira, cuando estuve, por ejemplo, en Washington, en D.C., la periodista de La Nación sabe lo que me dijo, yo alquilo a 20 minutos de D.C., porque alquilar en D.C. es carísimo. Es decir, estaba a 20 minutos, estaba como si fuese para nosotros el conurbano. Así que pasa en todo el mundo. Sí, pero hay más regulaciones incluso. En las principales ciudades es caro vivir, es caro vivir. Bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires está pasando eso, ¿no? Gracias, Ricardo, gracias, Mateo. Gracias, Abus. Gracias.